Ingrata afición del Madrid, ahora llorando, cuando algunas figuras de medios públicos, diarios deportivos, e inclusive figuras de YouTube, despreciaron a Cristiano, oportunistas, solo para generar polémica y así atraer más vistas. Los resultados, ahí están. Decían que el Madrid es más grande que Cristiano, eso es obvio. Oportunistas, rapaces, de mala afición. No toda la afición, no todos, pero sí un gran porcentaje. Son unos ingratos, desagradecidos, desgarrando postes a algunas de estas figuras ya mencionadas de YouTube, diciendo que no se iba a extrañar, que con Modric bastaba, que tóxico el ambiente de Cristiano y Cristiano mismo por no decir nada al respecto sobre las declaraciones de algunos del séquito de Cristiano, que era injusto, que se lo merecía Cristiano, hombre, cómo no. En el Mundial, tremendo partidazo, él solo casi se enfrentó a España. Tres goles, tres goles ante España, que sirvieron para que se clasificara Portugal, no avanzó más porque el equipo no daba para más. Y Modric, con un Mundial, bueno, un Mundial bueno, pero sin ser tan sobresaliente como el partidazo de Cristiano contra España. Y es que un hombre no lo puede hacer todo, él solo, pero ¿dónde está Modric ahora? ¿Dónde está el mejor jugador del mundo, supuestamente Balón de Oro? Modric, para dos pesos le sirvió al Madrid, para dos pesos le sirvió. La mano de Fiorentino se nota. Ahí está, se va Cristiano, se queda Bale. Fue un menosprecio verdaderamente enorme a una figura que es el más grande del madridismo, le pese a quien le pese. Ok, esto todo ahora sabemos porque se fue Zidane, si Zidane suya sabía esto, que iban a vender a Cristiano, que se iban a quedar a Bale, que Bale no iba a dar la talla. Inclusive la afición tiene el cinismo de hablar pestes de Marcelo, cuando Marcelo le ha dado todo al Real Madrid, todo le ha entregado su vida al Real Madrid. De verdad que es uno de los jugadores que desde que se fue Cristiano más defendió la camiseta del Madrid. Y así le pagan ahora ni siquiera, ni siquiera entra en los partidos decisivos importantes. Y yo ya estoy harto de escuchar que Reguilón esto, que Reguilón lo otro, sin fin, número de medios, lo inflan como inflaron a Asensio en su momento. O sea, Reguilón es bueno a secas. Y si estamos hablando defensivamente, dos de los goles, o sea, el gol que metió Dembélé por el Barcelona entra por el costado de Reguilón. ¿Por qué? Porque no pudo regresar. Es por lo mismo que se cansan de criticar a Marcelo, cuando precisamente son los mismos errores del nivel de Marcelo. Si defensivamente están igual, pues solo queda en la ofensiva, y en la ofensiva Marcelo es muchísimo mejor. O sea, que Reguilón, por más que lo quieran inflar, por más que le pese, o sea, es obvio que si Marcelo hubiera tenido las oportunidades, que hubiera tenido Reguilón hace mucho más. O sea, que era más desequilibrio, más jugadas, es más habilidoso, es uno de los laterales, quizá el más desequilibrante que hay en la actualidad. Así que no me venden ese cuento de que Reguilón, Reguilón es un buen jugador y va a ser mejor, va a ir mejorando, es una promesa. Junto con Vinicius, pero no está ni de cerca el nivel que tiene Marcelo ofensivamente, y en defensa ya vimos que están igual. Dos goles, porque Reguilón dejó huecos atrás. No todo es culpa de Reguilón, obviamente. Pero ya, déjense de pagadas. Otra cosa, es Benzema, es un Higuaín 2.0 que las falla todas. Si recordamos, antes en Madrid tenía jugadores como Pepe, Cristiano, Morata, Kovacic, incluso James. Era una plantilla mucho más robusta, estructurada, que imponía más respeto. Ahora, salvo la excepción de Vinicius, que está haciendo muy buenas actuaciones, salvo que no la mete, pero ni de chiste. Bueno, pues el Madrid ha hecho su propia cama. No le queda más que echarse a dormir en ella. Si Suya sabía todo esto, ya sabía que esto iba a pasar y por eso es que se ha marchado. Ahora falta el tema de la llegada de Mourinho. Yo creo que Mourinho le va a servir muy bien al Real Madrid. Parece también que la afición se divide, unos lo aman, otros lo odian. Y esos que lo odian, de verdad que son los mismos que criticaban a Cristiano, que rompían sus postes. Que decían Cristiano, no te vamos a necesitar, ahora vamos a ver al verdadero Benzema sin presión, a Bale por su banda, ok. Son los mismos que no quieren a Mourinho, me imagino. Pero, yo creo que Mourinho está hecho para el Real Madrid porque viene de un fracaso muy grande Mourinho en Inglaterra. Y el Madrid ni se diga, ¿no? Ni Champions, ni Liga, ni Copa del Rey, ni nada de nada. Ahí está el castigo de haber dejado ir a Cristiano, no reforzarse y no valorar a sus jugadores como Keylor Navas. O sea, Keylor Navas no se cansaron de ponerlo en partidos complicados, a ver si fallaba. Y respondió mejor que Courtois hasta que dijeron, no, sabes que ya no lo vamos a poner porque cada vez que lo ponemos juega mejor que Courtois. Y Fiorentino quiere que juegue Courtois, entonces, desprecio total a Navas, desprecio total a Marcelo, desprecio total a Cristiano, a todas sus figuras. Yo creo que el medismo tiene que recapacitar. Y a ver, a ver si rompen pósters de Cristiano y dicen que no se iba a echar de falta, no se iba a echar de menos. A llorar, a llorar a esos madridistas que son tan malos aficionados que dan vergüenza. Y yo sé que hay otros que se van a reponer porque el Madrid, sí, que es el club más grande del mundo y se va a levantar. Sí, pero ya dejen de inflar a Reguilón, por favor, por favor. O sea, Marcelo, muchísimo mejor que Reguilón, lástima, ya se les va, pero pues no presiona sus figuras. ¿Qué quieren que hagan? ¿Qué harían ustedes? Bueno, esto ha sido Dribbling Football. Sigan para más contenido, viene un video motivacional de Barcelona, creo que Barcelona es el favorito. El favorito a llevarse la orejona. Barcelona con Messi, simplemente por el hecho de tener a Messi. Salvo que la Juventus logre remontar a lo cual yo creo que sí van a ser. Pues Messi es una figura que va a ser determinante en los partidos. Ok, esto ha sido Dribbling Football. Esperen más videos. Bye. ¡Suscríbete al canal!